Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí con un poquito de frío, pues empezando la temporada que yo creo que ya va a iniciarse toda esta temporada. Ya de frío hay que taparnos bien y pues tomar muchos líquidos calientes. Bueno, pues ahora vamos a empezar una trayectoria pues a través de la historia. Y ya antropólogos que les gusta andar investigando a través de la historia los acontecimientos del pasado para no cometer los mismos errores. Pues ahora vamos a dar pues un paseo sobre la historia de México. Pues muy de acuerdo a las fechas que estamos viviendo ahorita que es el 20 de noviembre. Que para los mexicanos es una fecha pues muy importante porque ahí se va a celebrar pues la Revolución Mexicana. Que en sí era una de las cosas que se visualizaba para los cambios que se requerían para esa época. Porque habían estado pasando, más bien se habían estado acomodando, acomodando situaciones. Pero que estaban siendo beneficiadas por otras personas. No era una cosa que se generalizara y pues la población estaba en desacuerdo. Todo este tipo de situaciones ocurrió en 1910. En esa época el presidente de la república era don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz en ese año estaba haciendo pues unas situaciones que hay veces que la gente nada más habla de las cosas malas que se hacen en algún gobierno. Pero también hubieron cosas buenas. En esa época se estaba haciendo el Palacio de Bellas Artes porque se iban a celebrar los 100 años de la independencia de México. Y pasó una cosa también pues curiosa que me gustaría a mí comentarles porque a veces hablamos de la historia pero así como muy llana, como muy acartonada. Y también hay cosas diferentes que pasan pues a través de esos años. Y de lo que a mí me gustaría contarles ahorita pues es de lo que pasó que en 1910 acerca del cometa Halley. El cometa Halley es un astro errante que trae una cola muy grande, una cabellera muy grande, muy larga su cola y que va a ir marcando a través de la historia pues ciertos acontecimientos que van a suceder. Este, 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 ese cometa pasa entre 75 y 76 años que es el tiempo que dura en recorrer pues alrededor del Sol. En, en esa, este, en ese trayecto las personas, los astrónomos pues han estado haciendo un seguimiento. Y en 1910 pues también estaba, habían astrónomos en México que estaban, este, haciéndole ese seguimiento. Y que al presidente Porfirio Díaz le comunicaban qué es lo que iba a acontecer con ese cometa. Y que se hiciera pues cierta inversión para hacer el, este, estudio sobre el cometa que iba a llegar. Y así también pues preparar, este, pues una, todos los, este, lugares adecuados. Los lugares adecuados que hubieran para poderse hacer ese estudio. En esa época el presidente Porfirio Díaz vivía en la ala norte del Palacio Nacional cuando todavía no moría su esposa. Este, este, ahí, este, estuvo mucho tiempo hasta que murió y ya él cambió de, de residencia para, este, ubicarse en otros ámbitos. Se, este, hizo el observatorio que está en Tacubaya para hacer la observación. En esa época estaba influenciado por, este, uno de los astrónomos mexicanos. Que en esa época, este, iban haciendo todo ese seguimiento. Y que le comentaban a Porfirio Díaz que ese, este, que se, este, que se, ya se avecinaba en ese, en el 2010, esa venida del cometa. Y pues en este caso era uno de los astrónomos que se llama, era un Jalapa, este, era de Jalapa, Veracos. Y ese astrónomo se llamaba Juan Díaz Covarrubias. Este Covarrubias es el que tuvo la influencia para, este, comentarle a Porfirio Díaz que se hiciera, pues, el, este, observatorio en Tacubaya. Este tránsito que estaba haciendo, él estaba haciendo un estudio acerca del tránsito de Venus y el Sol. Y eso es lo que estaba, este, pues, se estaba observando en México. En esa época estaba el, este, caricaturista y litógrafo, este, Guadalupe Posadas. Como recordarán, Guadalupe Posadas es un caricaturista que hace, este, fotografías acerca de la Catrina y todo eso. Pues en esa época hizo una fotografía, este, relacionada con el cometa Hallen, pero con la imagen de Francisco I. Madero. Eso para la población de México fue como decir, algo va a pasar relacionado con todos esos cambios. Porque, este, había, este, pues, teorías que ese cometa traía un gas que si llegaba a penetrar en la atmósfera, pues, podía ocasionar, pues, ciertos, este, desajustes, pues, atmosféricos. Ese gas se llamaba, es un gas venenoso que se llamaba cianógeno. Pero, en la actualidad, sabemos que ese gas, pues, se disuelve al llegar. Pero, en esa época, pues, se manejaron muchas cosas de superstición. Se hicieron jabones medicinales. Se hicieron joyería. Se hicieron cigarros. Se ocupó mucho todo el tema de la venida del planeta, del, este, cometa Hallen. Y, para que, este, en cierta forma, pues, este, estuviéramos pendiente de todo. Ese cometa tiene una trayectoria de casi 400 mil kilómetros de velocidad. Y, pues, este, uno de los, estos, pues, astrónomos que comentó mucho fue el mundo Hallen. Y, Hallen, cuando hizo el estudio del cometa, este, estipuló, pues, cuántos años, este, giraba alrededor de la Tierra. Y todo esto hizo, pues, que se fuera haciendo ese seguimiento. Nada más les quise dar esa introducción para que, pues, nos demos cuenta de que también alrededor de la historia, no nomás pasan los acontecimientos lisos que se platican, sino también hay cosas que pasan alrededor y que se están, este, haciendo conjuntamente también estaban, pues, cosas que hizo, este, Porfirio Díaz. Porque hay veces que nada más se comenta lo negativo o se comenta la salida de él. Pero, este, hubieron cosas que también fueron, este, muy notorias en su, en su gobierno. Como, por ejemplo, hacer el Palacio de Bellas Artes, hacer este, el Ángel de la Independencia cuando llegó aquí. También se hizo el ferrocarril, que eso posteriormente serviría para el transporte importante en la Revolución Mexicana. Todo esto, estos acontecimientos, pues, fueron pasando paralelamente. En 1910 es cuando llegó a consumarse todo ese tipo de situaciones, pero sí estuvo marcado por otros acontecimientos no menos importantes. Y, pues, aquí me gustaría a mí, este, mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, las comunicaciones que habían entre el telégrafo y el teléfono. Él también empezó la, este, el teléfono en forma de, este, clave morse. Hubo cosas en cuestiones, este, metalúrgicas. Hubo, este, avances en las inversiones extranjeras y de la banca. Todos estos acontecimientos fueron en el periodo de Porfirio Díaz, porque como nos acordamos, pues, fueron muchos años. Porfirio Díaz estuvo 34 años en el poder. Y, pues, acontecieron una diversidad de situaciones para que, este, pudieras llevarse a cabo lo que se iba ya, que se venía ya, este, haciendo, porque la gente no estaba de acuerdo. El problema de Porfirio Díaz fue que, en cierta forma, no repartió el dinero adecuadamente, porque nada más se quedaba entre empresarios y empresarios extranjeros, gente, este, acomodada. Y la gente media, los campesinos, los indígenas, esos, este, estaban al margen de toda esa, este, promulgación del Estado. No había una unificación y ahí es donde se vino, este, se empezó a llevar a cabo, pues, todo este, seguimiento para que diera fin a la, a la, a la, este, a la revolución mexicana. En lo que hay también que les comento, pues, este, hubo un intercambio en cuestiones de, hubo un aumento en cuestiones de carreteras, sí, también se lograron cambios de paradigmas en cuestiones geográficas. Estas, este, ayudó al beneficio del ferrocarril porque se ampliaron cerca de, cerca de 16 mil kilómetros de vías férreas, hubo un, este, como les comentaba yo, se hizo lo del telégrafo, lo del teléfono, lo de correos, sí, y también hubieron, en cierta forma, un crecimiento en cuestiones de la minería, en el oro, la plata y el gaucho. También hubieron, este, inversionistas en bancos, que fue uno de los, este, logros que se hizo en la época de Porfirio Díaz y también se fueron pagando ciertas deudas que se estaban arrastrando. Este, toda esta modernización del ferrocarril, como les comento, pues, fue lo que llevó a que se pudiera lograr la revolución mexicana. Porque la revolución mexicana, este, con qué, cómo se transportaban por medio del ferrocarril, y de caballos. ¿Cuáles eran sus armas? Pues, la, este, carabina 30-30, que era la arma que se manejaba, este armamento que Estados Unidos era el que proveía de toda esa situación a través de Pancho Villa, como lo iremos viendo posteriormente. Porque aquí se van a hacer, este, cuatro divisiones. Al no querer, este, Porfirio Díaz, dejar la presidencia, este, empezaron a moverse ciertos, este, componentes políticos para sacarlo, para destituirlo. Él había comentado al principio que ya lo iba a dejar, pero después se hizo loco y quiso volverse a reelegir. Pero para esto ya venía un movimiento que estaba respaldado por Francisco I. Madero, en el cual se estaba haciendo un documento que se llamaba, o era un libro que se estaba manejando, que se llamaba, este, la, este, sufragio efectivo no reelección. ¿A qué nos referimos en esto? De que cuando una persona ya fuera, este, siendo un presidente, terminara su, su periodo, o sea, ya estuviera activo, ya no se podía reelegir. Y este documento es el que va a entrar en auge cuando va a ingresar, este, Francisco I. Madero. Este, esto que les estoy comentando, me asomo porque en esto está rechacando todo lo del reloj de tiempo. Porque si no, luego se quedan incompletos. Pues aquí no lo vamos, aquí vamos a dejar este video. Y pues vamos a seguir más adelante, pero ya nos vamos a adentrar definitivamente con las cuatro columnas, que es la de Porfirio Este Díaz, la de Villa, la de Zapata, la de Francisco I. Madero, y de los generales, que también van a hacer una quinta columna, que eso es lo que va a llevar a cerrar la Revolución Mexicana. Que pasen un buen día. Y pues nos veremos en el próximo video. Si no están suscritos, se suscriben. Su dedito arriba nos va a ayudar a mantenernos en la plataforma. Y ya les he comentado, como siempre, traten de transmitir este video a personas que les interese los temas, para que así pues nos ayuden también, en cierta forma, a aportarnos más datos. Porque pues lo único que hago yo darles una pequeña semblanza del tema. Este video pues es una de las introducciones con la que se va a llevar a cabo. Nos vemos hasta luego.